Por estas horas se está superando el dólar blue los 600 pesos, es uno de los temas que ya estamos analizando con Raúl de la Torre. Bienvenido Raúl, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va Pablo? Es uno de esos días en que tenés que estar mirando permanentemente la pantalla para ver los valores. Porque se viene moviendo muy aceleradamente hacia arriba temprano, bajó un poco, ahora parece que otra vez se está subiendo. Está en valores que están entre 606, 610 o un poco arriba de 610 en algún caso. Los valores que se están dando esta mañana, evidentemente con mucha especulación preelectoral, era un poco lo que se preveía que iba a pasar. Quizá está pasando a un nivel superior a lo que se esperaba, a lo que se pronosticaba, pero seguramente esto tiene que ver con el clima preelectoral. Con el clima electoral, teniendo en cuenta el domingo las PASO, hubo algunos operativos, esto no calmaron evidentemente la cotización del blue, ¿verdad? No, hubo operativos parciales en alguna, aparentemente en alguna de estas llamadas cuevas más ligadas a entidades bancarias. No se dio información oficial al respecto, ni por parte del Banco Central, ni de las otras autoridades que suelen controlar. En este caso no hubo información concreta. Sí es cierto que ayer lo que pasó es que inmediatamente después, que corrió este rumor de que estaba habiendo intervenciones así de controles, muchas de las casas de cambio, no, perdón, de las famosas cuevas, dejaron de operar, ¿verdad? Dejaron de operar, siguieron operando las chiquitas, viste que, a ver, sincerando un poco cómo es este tema, hay grandes oficinas que responden a entidades financieras importantes que actúan como la cara oculta para operaciones no declaradas. Después hay pequeños operadores que por ahí lo hacen desde un comercio, que se dedica a otra cosa, tienen una trastienda o una oficinita al fondo. Eso sí operaban. Eso sí operaban, digamos. Entonces este valor de ayer, por ejemplo, de 600 pesos, es un valor que en general se redondeó, ibas por el centro y seguías encontrando las personas que te convocan, los llamados arbolitos, dólar, dólar, cambio, cambio, que te transportaron hasta el lugar de hacer la operación. Esto ocurrió ayer con muy pocas operaciones, pero se informó, se comentó un valor de 600 pesos. Hoy está por arriba, hoy prácticamente volvieron a operar todas estas oficinas ilegales de cambio y están operando con estos valores muy cambiantes en la mañana hasta esta misma hora. Desde el momento que empezamos el noticiero, hoy hubo por lo menos dos cambios en valores que se están referenciando. Por lo menos son los que se dan de referencia. Cuando se hagan estos cambios tan violentos, probablemente en un lado te pidan un valor y en otro te pidan otro. Seguro. Eso es lo que está sucediendo. Y hay que esperar el cierre, lógicamente. Hay que esperar el cierre, con lo cual no se puede anticipar nada todavía. No, claro. Pero seguramente hoy y mañana van a ser días muy calientes con respecto a este tema. A ver, estaba mirando un poquito la estadística. La suba de los distintos dólares, tanto los financieros, es decir, los que se registran formalmente, como el blue, desde el principio de año hay una suba entre el 65 y 75% en cada uno de ellos. No es muy diferente a la inflación. Lo que es notable es que el aumento mayor, el aumento principal, se dio entre julio y agosto, en el caso de los dólares, no vino a acompañar la inflación, salta todo ahora. Y si esto no tiene que ver con elecciones, ¿con qué otra cosa puede tener que ver? No, no, directamente con el próximo domingo. Exacto. Sin duda, seguimos en minutos, Raúl. Cómo no.